Arrancan los competidores de la primera competencia en Golden Gate Field Viene rápidamente el 1, Aura Macarena a tomar la primera colocación Ataca por segunda línea, la lleva Bonnie Lasat y se acomoda en el segundo En el tercero viene apareciendo por el centro de la pista A.A. Rich Whiskey Luego trata de movilizarse por la parte externa, la número 7, Saint Canyon Jays Más atrás se viene quedando por la parte externa, Woodbody Richie Junto a ella trata de movilizarse por la parte externa, la número 6 Mientras que la número 5, Mike Charae, está en la última colocación Domina el 1, la lleva Aura Macarena, trae ventaja de tres cuerpos Ataca para el segundo lugar, la número 2 la lleva Bonnie Lasat y luego trata de movilizarse por la parte externa, Saint Canyon Jays Hace lo propio la número 4 por la parte externa de la cancha Mientras que el quinto trata de meterse en la pelea, la número 6 está en punta Aura Macarena, crecida con 4 o 5 cuerpos Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field Domina Aura Macarena que está escapada en la punta Trae ventaja de cinco cuerpos En el segundo trata de movilizarse la número 4 Hace lo propio por la parte externa de Saint Canyon Jays Pero que va, les va a ganar galopando Aura Macarena La número 1 y no puede parar con Hugo Herrera Muy fácil, ventaja de 7, de 8 cuerpos Les metió la recta Aura Macarena en la primera en Golden Gate Field Segundo para el 4, tercero ahí en la raya para Saint Canyon Jays Cuarto para Poki Rocket ¡Gracias! 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 ¡Gracias!